Música Traigo mi canto de charro, un saludo con amor A mis queridos paisanos, los abrazos que confiamos Que me traigo en tus besos, atorno de corazón Pues he venido a brindarle, que gritar no la que fue Música Traigo el verde de los coches, el que trae un corazón En mi banda que despega, la que traigo una ilusión Traigo el canto de charro, un saludo con amor Que te invita la alegría, que no sabes ser bien Música 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 Para la gente del Tóquico, para el Donato, el Santiago de Cero. Para la gente del Tóquico, para el Tóquico, para el Tóquico, para el Tóquico. Para la gente del Tóquico, para el Tóquico, para el Tóquico, para el Tóquico. Para la gente del 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 Tóquico. ¡Bailadle, Venevito! ¡Bailadle! ¡Arriba! ¡Bailadle, Venevito! ¡Bailadle, Venevito! ¡Bailadle, Venevito! ¡Bailadle, Venevito! ¡Bailadle, Venevito! ¡Bailadle! ¡Bailadle!